Paul atrás, un swing vacilante aquí, como que se descolgó con este picheo rompiente lento del derecho Félix, tiene dos Guzmán. Ahora es que le quedan carreras por batear a ese jugador y con lubricantes Total Quartz al motor de tu vehículo también. Con su tecnología anti-edad, protege tu motor del desgaste hasta un 74% más. Lubricantes Total Quartz, para que tengas un motor más joven por más tiempo. Tiene el agua al cuello, Guzmán, sabrá nadar. Cero bola, dos strikes. Paul atrás. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo con Brugal, la perfección del run. Félix había permitido un cuadrangular a Domingo Leiva en su segunda salida del torneo, el 16 de noviembre, en el estadio Tetelo Vargas. Así que dos meses sin permitir uno y Cirila conecta aquí en el noveno. Sigue la cuenta en cero y dos para Ronald Guzmán. Lanzamiento de Félix. Le iba a tirar. Dice que no consultaron al auxiliar de tercera. Uno y dos la cuenta ahora para Ronald Guzmán. Patea 522. Un cuadrangular, cinco empujadas. Ahí está muy eufórico en la Cueva de los Gigantes, José Cirí. Después de este honronazo de tres carreras. Balbox de nuevo el derecho, Neftalín Félix. Jurado, bases limpias. Aquí viene su picheo. Foul por el left otra vez. Un y dos se mantiene la cuenta igual. No mates de Foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. LTH para automóviles livianos y pesados. LTH, energía que no se detiene. Hasta cinco años de garantía. Distribuye Grupo Cometa. Ahí vieron al tsunami. Carlos Martínez en la Cueva de las Águilas. Animando a sus compañeros. Enterró el rompiente ahora Félix. Dos y dos para Guzmán. Detrás Kelvin Gutiérrez. Y ha podido reconocerlo en las dos ocasiones que Félix lo ha enterrado buscando el ponche. Guzmán que estuvo incontenible en los primeros cinco partidos de la serie final. Hoy lleva de 3-0 con un par de ponches. Sigue el conteo en dos y dos para Ronald Guzmán. Jugando profundo los jardineros. También los infielders. Aquí viene con su oferta. Estaba cerca. Y es importante que Félix piense en el próximo lanzamiento. Así es. Que olvide ahora mismo su inconformidad con ese lanzamiento en dos y dos. Y piense en este que va a ser ahora. Lo localizó bien, pero crédito a Guzmán que la dejó pasar. Lanzamiento de 3-2. Foul rabioso. Swing adelantado ahora. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Gran turno aquí de Ronald Guzmán. Lo ha trabajado bien frente a Félix. Un revista de mucha experiencia en grandes ligas. Conteo de 3-2. Bases limpias. Viene para la goma. Patazo de fly para el centerfield. Va atrás rápidamente el centerfield. De la bola atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. ¡Qué golpe de línea! La sacó al bullpen de los gigantes. El partido ahora 6 carreras por 5. Gomas Triangle. Alto rendimiento. Mayor durabilidad. Distribuye Grupo Cometa. En futuro ARS disfrutamos la pelota con COVID o sin COVID. Pero no nos confiemos. Usa mascarilla. A cuidarnos todos. Bueno. Súbitamente señores. Los gigantes han puesto este partido por una carrera. Con otro back to back. Ahora de Siri y Ronald Guzmán. Ayer también la sacó por el centerfield. Un batazo más cargado hacia el jardín derecho. Este fue más hacia el lado izquierdo. Hay reunión en el Montículo de las Águilas. Que tienen ventaja de una hora. Manipulado.